El Servicio Nacional de Guardacosas propinó un nuevo golpe al narcotráfico al interceptar una embarcación que fue detenida en aguas del Pacífico Sur, en donde se logró la captura de tres tripulantes como sospechosos de trasegar más de media tonelada de marihuana. Esta lancha fue divisada por un avión de patrullaje marítimo estadounidense como parte del Convenio de Patrullaje Conjunto, el cual la ubicó a 140 millas náuticas de Punta Búrica y dio la alerta a las autoridades costarricenses quienes desplazaron de forma inmediata personal policial del Guardacosas y el Servicio de Vigilancia Aérea para tratar de ubicarla hasta lograr su detención. La embarcación de nombre Juliet no mantenía bandera. Mide 32 pies de largo con dos motores fuera de borda. En el interior, los oficiales del Grupo Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas localizaron varios bultos y estañones con combustible que transportaban los sujetos. Los detenidos son un colombiano de apellidos Jarkin Mejía, un nicaragüense de apellido Acevedo Bermúdez, así como un costarricense de apellidos Doxon Zábala, quien es requerido por autoridades judiciales por portación ilegal de arma permitida. Además, cuenta con antecedentes por robo agravado, extorsión y tenencia de drogas. Otro golpe al narcotráfico. Una operación conjunta con los Estados Unidos, un avión radar detecta el acercamiento a nuestro mar territorial de una lancha rápida. Inmediatamente se da la señal de alerta a nuestro guardacostas, el cual inmediatamente reacciona. Y en una interdicción en mar profundo, a 140 millas náuticas de Punta Urica, nuestro guardacostas logra interdictar en alta mar a esta lancha rápida. Se detiene, tres personas son puestas a disposición policial y luego judicial. La embarcación fue llevada el miércoles hasta el muelle de Golfito, en donde la Policía de Control de Droga realizó las diligencias en conjunto con la Fiscalía. Producto de la revisión de los bultos, se decomisó un total de 736 paquetes con marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, así como 978 gramos de capullos de esta misma droga. Los detenidos por este caso fueron remitidos hasta el Ministerio Público, donde tendrán una audiencia para establecer las medidas cautelares. En el presente año, los diversos cuerpos policiales de seguridad pública han decomisado 14,477 kilogramos de cocaína y con este decomiso realizado en Punta Urica se han incautado 10,596 kilogramos de marihuana.